Aunque las personas deberíamos ayudar al prójimo cada vez que tenemos la oportunidad, porque dar un poco de lo que tenemos nunca nos resta, al contrario, nos multiplica, lo cierto es que es en vísperas de navidad, cuando el espíritu navideño parece lograr un buen efecto en nosotros y nos alienta a dar a los más necesitados. Por ejemplo en Estados Unidos, la población ha comenzado con una tendencia que esperemos logre extenderse a otros países. La moda cambia y a muchos les encanta estar al último grito así que la ropa que ya no quieren la van arrinconando o desechando, cuando les podría ser útil a otras personas que no tienen la manera de comprar. Son miles de personas las que se están uniendo a este gran gesto que consiste en sacar aquellas bufandas que ya no usamos más y que están en los cajones de casa que nadie abre, y las están atando a los árboles de los parques, incluso muchas más se toman el tiempo de hacerlas ellas mismas y no son una a la que colocan sino varias. La generosidad es característica principal de los buenos corazones. Estas bufandas están siendo donadas para personas que no tienen hogar y que están constantemente expuestas a las frías temperaturas. No tienen ningún costo, como lo hemos mencionado, son donadas por nobles corazones para personas que realmente las necesiten, así se mantendrán a salvo de las condiciones climáticas que en algunas ocasiones llegan a ser muy críticas. En algunos árboles de los bosques se puede leer en carteles si me necesitas, llévame contigo para cubrirte del frío y mantenerte a salvo de un resfriado. Elizabeth Sammons, es una mujer noble y generosa que se encarga de hacer ella misma las bufandas que donará, confiesa que ayudar a los demás la hace sentir increíble y satisfecha consigo misma, a diario dedica entre una y dos horas a este gran gesto. En Indiana fue donde se comenzó con esta tendencia, cabe mencionar que en algunas ciudades de México, el proyecto se ha realizado pero en vez de bufandas, son suéteres los que se colocan en bancas ubicadas en distintos puntos con un cartel que dice, toma uno si lo necesitas para cubrirte del frío. No cabe duda que cuando nos lo proponemos, podemos hacer grandes proyectos, aportando un granito de arena, ahora los más necesitados conseguirán sentir un poco de calor. Si te gustó el video dale a like y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte.